Bueno, pues ya, dinos un poco cómo va, qué pasa, que el Liverpool está abierto a negociar. El Liverpool tiene claro, dice, oye, ahí está, la historia de Alexander-Arnold, para la gente que no le conoce, que no escuchen, muchos de los que saben son futboleros que lo saben, lo que no, Alexander-Arnold es un Nacho, un Carvajal, como lo digo en el texto, de Liverpool, que está en la cantera desde los 6 años, es un jugador de cantera, tiene 26, lleva 20 años, y dice, oye, como dicen, él dice, me permitís, no quiero renovar, me quiero ir, el único sitio que me iría es el Madrid, porque precisamente el Madrid ahora mismo es el mejor equipo del mundo, mejor que el nuestro ahora mismo, que nos ha quitado la Copa de Europa de 2018 a 2022, y nos ganó 2-5 un año pasado, y dice, tengo un tren que pasa muy poca veces, y dice, me lo dejáis, y dice, dejadme, si yo soy del libre de toda la vida, que también el Madrid dice, si yo remato mi carrera de leyenda en el Madrid, que está ganando títulos, lo mejor a partir de ahora no ha ganado la Copa de Europa, pero es que ya ha ganado 6 de 11, claro, es que dice, y son los veteranos, me están escuchando, todos los grandes mitos del Liverpool, que yo voy mucho allí, he ido siempre a Manchester, al campo de Manchester United, que han estado desastroso, y al campo de Auschwitz y Roa del Liverpool, son los mitos los que están en la tele, y dice, entendamos a Alexander Alain, lo dice, el único sitio que te puedes ir, tiene oferta del Valle, al Valle no te vas, el único sitio que yo entendemos que te puedas ir, porque ya es superar actualmente la leyenda del Liverpool, es el Madrid, que nos ha ganado dos Copas de Europa, que está en la leyenda, que lleva 6 de 11, que está superando la época de la leyenda de Estefano, es verdad, dicen ellos, en las televisiones, dice, entiendo que coja ese tren, dice, yo, si pudiera, los veteranos de hace 15, 20 años, los que ganaron 4 Copas de Europa, dice, una de ellas al Madrid, acuérdate, que le marcan a Agustín Deportelo y falla a Pérez García, el lateral izquierdo, Jamacho tuvo la ocasión del 1-0 y perdemos 1-0 en París. Eso es en 1981, me parece, sí, 80-81, sí, era con Luis Decano de Presidente, que perdimos todas las finales, perdimos la final de Copa, la Copa de España, todo ese, fue segundo en todo, y en la Liga también. 5, me acuerdo que fueron 5 subcampeonatos, la Copa de la Liga, todo, a lo que te voy con esto es que dice, que el señor Liverpool, que era bestial, que no, 3 o 4 Copas de Europa en 5 años, el asunto es que, ahora mismo el Madrid, no ahora mismo, es que desde 2014, es el mejor equipo, dice, entendemos, dice, yo como veterano me iría a Madrid, y entiendo que el tren, Alexander Alonso quiere coger ese tren, mejor dicho, el tren del Madrid. ¿Y tú crees que el Liverpool va a ser un negociador duro, difícil, se lo va a poner en el final de Madrid pidiéndole, no sé, ¿cómo lo ves tú? El asunto es... Me refiero, perdona, Tomás, es importante, si viene antes de verano, porque si viene en verano viene gratis, pero si viene antes... Sí, sí, me refiero, el Liverpool, ¿qué le pasa? O sea, no son como el Bayern con la tontería de Musiala o de Bird, o digo, el Bayern con el tema de David, Alfonso, no, es que no lo dejamos, son orgullosos, pues se va a ir gratis, sois tontos. O sea, que el Madrid también lo va a fichar en invierno, bueno, si nos dejáis tres plazas, confiamos a David, el Madrid ficha a David, Alexander Alonso en Orión Central, tiene tres plazas, si quieres, por quedar también con el Bayern, pero el partido ha sido tonto, porque el pasado podría haber ganado 35 o 40 millones. Claro, exacto. Y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a trincar nada? Bueno, te voy de esto, hablando de lo coloquialmente, ¿eh? Dice, ¿qué ha dicho el Liverpool? Pues son más inteligentes, son malos, fíjate, en el Liverpool sabes que el Madrid se lleva muy bien, son dos equipos, fíjate, el homenaje que le hicieron a Mancio, en el famoso 2-5, con Kenny Darlene, y aquí se les puso el himno del Liverpool maravilloso, nunca, nunca, igual, nunca caminaba solo, se puso aquí en homenaje también a ellos, al comportamiento, y el Liverpool dice, oye, se va a ir, ¿por qué no vendemos? Van a pedir 25 o 30 millones. El Madrid a lo mejor paga 8, 10 o 15, no va a pasar de ahí. Y dice, oye, ¿por qué dar bien con ellos? 15, incluso a lo mejor con bonus 18, de ahí no va a pasar el Madrid, ¿eh? Porque dar bien con el Liverpool, ya, no, lo dejáis 6 meses antes y ya está. Y puede que sea, el Blaymover dice, estamos dispuestos a vender, si ellos quieren, porque así cogemos un dinero, porque se va a ir, claro, se va a ir. Entonces, mira, pues, incluso podemos fichar otro lateral que no tienes por qué ficharlo, pero vamos, si quieren. Y el Madrid, si le dicen esa oferta, pues su gente diga que sí. A pesar de que también, que aunque diga que sí, que es lo que quiero decir, ya has cubierto el lateral derecho un poquito con Lucas Vázquez, pero te va a hacer falta un central. Sí, por eso, por eso, al venir, Alejandro Hernández dice, bueno, ya ha militado Rüdiger y Chauvinín se pueden dedicar solo al centro de la defensa, porque ya hay dos laterales derechos, que son Alexander Hernández y Lucas Vázquez, pero es que en cuanto hay una lesión de los tres, y Chauvinín no es central puro, vas a tener que fichar un central. A lo mejor esperan a que se lesione uno en marzo, que tienen el derecho a hacerlo martes por del mercado de enero, pero no lo digo que la casa es en enero. Y se fichan dos cosas en enero, sobre todo un central. Que a Alexander Hernández, porque alguien con el Liverpool no lo ve, se lo vende al Madrid, yo fichalo, fichalo. Pero a pesar de eso, aunque tengas a Alexander Hernández, va a hacer falta un central. Ya, ya. Sí, o sea, y de esto está convencido Florentino en el sentido de que dice, mira, es que ya, bueno, ayer, por ejemplo, con Lucas Vázquez, que no quiero señalarle, pero está claro que es el único que tenemos, ¿no? Entonces, deberíamos tener más. ¿Florentino está ya convencido totalmente, Tomás, de que si hay esa oportunidad de negociar con el Liverpool, hay que negociar con ellos? El asunto era, Florentino, cuando no sabía el señor Carvajal, Florentino es que decía, no, ya sabes, la teoría del año pasado, la que le dijo Lucas Vázquez y Carvajal, presidente, esto lo sacamos nosotros, cuando se lesionaron, ¿te acuerdas? Militao, Courtois, ¿te acuerdas la gente? Hicía, temporada de transición, perdemos la liga, y se ganó todo. Se ganó la liga y la Champions. ¿Ves cómo la actitud de los jugadores es crucial? Sí, 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 sí. Faltando, fíjate, que jugó 32 partidos Luli, que tenía un portero que no se confiaba en él, jugando 32 partidos y sin Militao, y se ganó. Dice, ¿qué pasa? ¿Cara a Liza también Carvajal? Y sigue a la Valesional y dice, oye, ya son muchas bajas, entonces el presidente, la baja de Carvajal sí que ha dicho, a lo mejor le han dicho que hay que fichar uno, él de momento está reticente, bueno, pues que quedan dos meses, eh, cuidado, tranquilo, vamos a esperar, vamos a ver cómo va esto, ya nos metamos a Barcelona, después de ese partido de Barcelona, hasta enero que tenemos la Supercopa de España, ahí sí quiere que el equipo esté a tope, o sea, digo, va a estar a tope, pero que no, que si hay bajas. Dice, voy a esperar un poquito, va a fichar en diciembre, enero, y lo ha dicho Ancelotti, lo ha dicho Solari, lo ha dicho todo el mundo, que fichar, o sea, que sí, que hay que fichar seguro, que aunque se fiche para el 1 de enero, que ya, que tiene que estar fichado ya. Dice, y el presidente estaba así, ahora, sí, sabes como el presidente, sobre todo diplomático, si el Liverpool quiere traspasar a Alexander-Arnold, ese fichaje sí lo va a hacer, porque da el micro en el Liverpool, fíjate, para el prioritario, que da el micro en el Liverpool, que el fichaje del central que hace falta, ¿no? ¿Y en qué precio crees que lo podrían tasar a Alexander-Arnold? Por eso, ellos van a pedir 25 o 30, pero en Madrid te digo que va a dar, va a dar 8, 10, 15, 15, a lo mejor 18, vamos a ver cómo se tensa la cosa, 15 más 3 es un bonus, pero ahí no va a pasar el Madrid, ¿eh? Sí, que tampoco nos vamos a hacer un desembolso increíble, ¿no? Claro, pagamos, quedamos bien, y 15 más 3, sí, al final terminas en los 20, pero no vas a pagar 25 ahora. Sí, pero bueno, al final al Liverpool le interesa porque algo consigue, ¿no?, de dinero. Claro, claro. También he escuchado decir, no, el Liverpool pide 8 o 10, el Liverpool va a pedir, tiene la imagen de Davis, el Bayern se puso en 50, y me dijo 50, ¿no?, para empezar por 30, 35, bueno, ¿qué pasa?, ¿me entiendes? Y pues es asumible. Y si les pagan 20, pues mira, 22, pues ya está, llegamos a un acuerdo, ¿me entiendes?, ¿no? Sí, ya estamos en una posición un poco más cercana. Oye, Tomás, vamos a dar un salto porque hoy es el Barcelona el que juega, y ya para abrir boca, y hablando de robos, a un pobre directivo del Bayern de Múnich le han robado la cartera, un reloj en Barcelona. No sé si te has enterado porque acaba de ocurrir. Sí, claro. Yo, que si es que te diría, digo, Barcelona ahora mismo es que es una ciudad completamente fuera de control, dentro y fuera del FC Barcelona. O sea, no es solo lo futbolístico, sino también el resto. Bueno, preguntarte un poco cuáles son tus sensaciones, que es que el Barcelona puede hacer algo frente al Bayern, y por supuesto por esta anécdota, que lógicamente es una desgraciada anécdota, porque a nadie le hace gracia, lógicamente, que le pase esto. Sí, te puede pasar en cualquier sitio, pero dicho eso, ¿no? Acabas de decir una cosa que hay que decirlo, esto es política. En Barcelona, con Jolau, que están todos los inmigrantes, hay montones de inmigrantes, 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 que los permite, se le da a casa, y cuando roban, te lo digo porque yo he ido, y yo he estado allí, y voy mucho por temas de fútbol, y por temas de motos, de MotoGP, y del rally de acá, porque se entrena cerca allí, en Carledeo, y estamos ahí, y estoy semanas, cada año, y es una vergüenza, porque a los que roban, todo el centro de Barcelona, toda la ramba y todas las calles del casco viejo, hay que decirlo, te roban, y esa frase que tú has escuchado tantas veces se cumple, cogen, lo meten en la cárcel y al día siguiente están en la calle, y siguen robando, y los policías te lo dicen, esto es una vergüenza, y es, te puedes robar en todos los, y te he visto a las ramblas, a las cuatro de la tarde, a esta hora, robar, te tornen a robar, y lo ves como corre, y te roban, y no pasa nada, la policía, y mañana está en la calle, el mismo, el mismo, o sea, es un desastre, dicho eso, no es una anécdota, que sí, que es una anécdota, es que allí estaba ocurriendo todos los días, la rambla y todo el centro de casco viejo, es una vergüenza, bueno, de hecho, hay programas de televisión que los ves, es que es alucinante, o sea, que los robos son dentro y fuera del estadio, claro, y pues, y eso, dentro del estadio, y los despachos en la federación, ¿sabes el comunicado? ¿Viste el comunicado de los que firmaron, en plan de, a ver, las ligas profesionales, temas? Ah, bueno, sí, 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 efectivamente, exactamente, eso es. Y el comité ha tenido, ¿se va a partir de ahora si no se va a permitir? ¿Cómo que ha partido de ahora? Porque estaba hecho, firmado en secreto, hace un año y medio, antes de hacer público, que el Aporta y el Barcelona, y los cuatro presidentes de Barcelona, habían pagado al vicepresidente de los árbitros, desde 2004 hasta 2018. Y incluso hay pagos, después de la selección catalana de Fútbol, le sigue pagando a Negrera en 2019, que es vergonzoso, que es vergonzoso, se iban cobrando. O sea, la Liga 18-19, miren ustedes, telespectadores, quién ganó la Liga 18-19, míralo, míralo, míralo. Se iban cobrando a Negrera, y hablan, en el mismo comité, fíjate cómo sabéis el caso, que en el texto que firma Rubiales, que Rubiales ha ido hace un año, y el comité técnico te dicen que no se va a permitir ni pagos de árbitros, ni agrupos de árbitros. Hablan de agrupos de árbitros porque hay un grupo de árbitros que han estado colaborando con Negrera y son los que han masacrado al Madrid y ayudado a Barcelona durante 18 años, que nosotros los llamamos coloquialmente la UCO de las circunstancias civiles, le llaman Negritos, los 12 Negritos de Negrera. ¿Sabes? Ya, porque estaba el coronavirus. Que, por cierto, Sánchez Martínez, el árbitro del Clásico, ¿está en el asunto? Pues estaba en el asunto, sí, señor. Estaba en la lista, sí, señor. Es uno de los negritos, sí, señor. Hostia. Sánchez Martínez, de grupo de M. Ochea, Jaime Latre, Mediéz Jiménez, González González, que ya no está. Seguimos. ¿Está bueno? A que todos nos suenan esos artes. A que todos nos suenan mucho. Claro. No estaba Mateo Laón ni está Gil Manzano, que no estaban. Gente, están flusas. Ya, ya. Joder, fíjate. Oye, por cierto, Tomás, ¿sabes que ha habido esta semana mucha controversia, entre comillas, en el chiringuito, porque estaba Pajar Spaz y le saltó el loro que tiene cantando el himno del Real Madrid? Sí. Y bueno, y entonces yo me acordé de la anécdota, pues ya todo el mundo, J. York y tal, se echaron las manos a la cabeza. Y dije yo, pero si hay un árbitro que nos dice Tomás siempre que tiene el escudo, pero no sé de qué equipo, del Atleti o del Barcelona en la piscina. ¿Quién era, Tomás, que lo has dicho mil veces? González, González del Barcelona y le pitaba al Madrid. Eso, eso, efectivamente. El Madrid a nivel interno dice el Madrid, vamos a ver, que pite González, González, que le hemos fotografiado el escudo del Barcelona en su casa, en su chalet para la piscina. Pero no os da vergüenza. Esos son comentarios que se han hecho hace cuatro años. Y dice, pero ya no os da vergüenza, ya, pues claro, antes de saber que eso en Herrera, sabemos que aquí hay arbitraje de Barcelona que desde el Madrid sabía, por el tiro, quería cambio de la estructura arbitral desde el 2004 porque sabía, fíjate cómo Florentino defendió a Gerardo González Otero, que quizás se mojó mucho en contra de Villar porque sabía que el Barcelona no tenía pruebas económicas que le han salido después, fíjate desde cuándo, de que el Barcelona dominaba la federación con Gaspar y Laporta, visto, metido en la directiva y los arbitrajes eran en contra de Madrid porque el Madrid estaba enfrentado a Villar, buen parísima y a Ganchet Arminio, que es Ganchet Arminio, de buena manera, es decir, que obtiene una reforma estructural y siempre defenderá a los candidatos en contra de Villar y Villar hay frases grabadas que ya sabes que te lo he dicho a Ganchet Villar, que si entra la financiación desde 1988 a 2018, 29 años que se hizo rápido, cuidao, diciéndole a Laporta ¿qué más quieres que te dé, Joan? ¿qué más quieres que te dé? Si los arbitrajes han ganado nueve ligas y seis copas en los 18 años y antes lo que digo, la empresa Dash Nil, que por la que Gaspar le pagaba a Negreira, existe desde 1995 y ahora el informe que he leído último, ¿te acuerdas que te dije en Madrid las ligas de Tenerife? Creo que son 92, 93, 93, 94. Hay ya, como dijo Laporta, hay cosas de esta relación de aceleración árbitros con el Barcelona vienen desde el 92 de esos dos ligas que el Romero de Madrid. Es que viene de ahí, es que nace ahí ya. Claro, el Florentino sabe todo esto, pero le faltaba demostrarnos. Eso digo, claro, él estaba enfrentado a Villar porque había un cambio del arbitral y Sánchez Arminio como jefe de árbitros que se retira con Villar en 2018, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas en Sánchez Arminio antes de que me echen? ¿Te acuerdas? Le dijo Rubiales ¿te vas ahora mismo? O te echo yo. No has estado aquí haciendo la trupe con Villar y dominando el arbitraje para el favor de Barcelona porque el Barcelona defendió, ya sabes, a Villar es presidente gracias a Barcelona a que el Barcelona Gaspar que fue presidente de Barcelona y era federativo de la federación consiguió 30 votos del fútbol catalán en la asesoría de la federación que la formaban 147 30 votos entre fútbol sala femenina muchas cosas para que ganara Villar porque iba a ganar Gerardo González Botero en 2004 que era el candidato de Zapatero era el candidato que apoyaba el socialismo de una reestructuración para echar a la vieja guardia de la federación y Gaspar consiguió todo el fútbol catalán votó a favor de Algevian y digamos más Laporta traiciona a la liga sabes que la liga votaba Gerardo González 0 y Laporta vota a favor de la federación a favor de Villar pues claro y qué es el precio la juventud a favor de Barcelona efectivamente ahí está la clave